¿Qué es la guerra de las galaxias? En el estado español, en la OTAN, que hoy se cumplen 30 años. Tenemos que decir que hace 30 años, en el referéndum, el 12 de marzo del 86, en el referéndum que se hizo para la entrada de la OTAN, pues hubo varios, en varios sitios, pues se dijo que no, uno de ellos Escalería, otro Cataluña y otro Canarias. Aquí en concreto, en Escalería, en Vizcaya, el 64,6% de las personas dijeron no a la OTAN, en Guipúzcoa el 68,3%, en Álava el 59,5% y en Nazarroa el 52,7%. Esa apuesta que hizo por el antimilitarismo, por estar en contra de las guerras de Escalería, pensamos que sigue vigente. Por ello, después de ese referéndum, pues luego surgió el movimiento de insumisión, de un rechazo hacia el militarismo y al servicio militar obligatorio. Y pensamos que es algo que se mantiene vivo y eso es lo que queremos recordar con una fiesta que vamos a hacer este sábado 12 de marzo, con una calejira a las 12 y media del mediodía, que iremos desde la plaza Zabuelvo hasta el gobierno militar, con los acompañados de la electrocharanga Orquesta Nacional. Luego habrá una marcha hasta el barrio de Recalde y habrá diferentes actividades y acabaremos por la noche con un concierto en el Gasteche Charri-Gastechea de Recalde. Todo ello para recordar que hace 30 años Escalería dijo no a la OTAN.